El quinto ya va a partir, el cañón va a tronar No quiero dejarte sola, mi negra, porque me hace olvidar No quiero dejarte sola, mi negra, porque me hace olvidar Por mi patria argentina, con gustos y hermoso de la sangre Por mi patria argentina, con gustos y hermoso de la sangre Cuando detrás de los cerros, alumbra el sol La santa cuartera, a mi bandera me la flamea La santa cuartera, a mi bandera me la flamea No quiero dejarte sola, mi bandera me la flamea